Buenas tardes, informa de la visión 7 a 10 años de la tragedia de Cromañón. Seguimos en vivo con Fernando Alonso. Fernando, adelante. Pablo, muchas gracias. Se ha escuchado la humilía por parte de Jorge Lozano, Monseñor Lozano. Se ha escuchado también la bendición. Se ha rezado el Padre Nuestro de parte del Arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Mario Poli. Y en este momento, es un momento tan especial, tan particular, porque en el medio de esta Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, los familiares y amigos de las 194 víctimas fatales de la tragedia de Cromañón encendieron las velas. Y toda la curia porteña con Mario Lozano a la cabeza están recibiendo de manos de los padres, de los familiares, hermanos y amigos de las víctimas, esas velas que están siendo depositadas allí atrás, junto al altar. Esto es lo que ocurre, casi lo más importante de esta ceremonia. Y en su humilía, Monseñor Jorge Lozano señaló concretamente, hoy se cumplen 10 años de aquella noche fatal que se robó la vida, la vida joven, 10 años de sufrimientos y de desamparos. El sufrimiento compartido fue como una escuela en la cual aprendimos muchas cosas. Vimos que no siempre la sociedad trató con cuidado las heridas. Hemos conocido el dolor que sana y el dolor que enferma. Particularmente, dice Jorge Lozano en su humilía, y habla de lo bien del dolor que sana. Pero también nos ha visitado el dolor de enferma, el dolor que enferma, el dolor de la descalificación, de la injusticia. Ese acompañamiento del sincero, pero también el del falluto, dice en su humilía Jorge Lozano. Y cita al cardenar Jorge Bergoglio, que en este mismo lugar señaló, Buenos Aires no ha llorado por la muerte de sus hijos. Otra vez criticando desde la curia porteña al comportamiento de la sociedad porteña, por no sumarse y no acompañar más a los familiares de las víctimas de Cromañón. Volvemos a ustedes. Volvemos en minuto, Fernando. Recuerden a las 20, edición central de División 7. Allí estaremos desarrollando toda la información de la Argentina y del mundo. Los esperamos. Hasta luego.